qué tal chicos y bienvenidos nuevamente aquí a este espacio y el día de hoy pues el vídeo de esta semana básicamente va a ser no tanto una reseña como tal sino va a ser un vídeo comentado sobre lo que es el nuevo libro de ligoti o el nuevo libro de ligoti aquí en nuestra habla hispana que es el del vínculo espectral y para ello para que pues el vídeo sea un poquito más ameno la charla básicamente he invitado a los amigos a los chicos de randolph in dreamland que por ahí ya vieron que bueno tienen una página en facebook que suben a veces memes y cosas de ese estilo y pues aquí los tenemos no sé si se quieran presentar hola buenas noches me llamo gabriela cabrera y soy una apasionada de la literatura de horror hola qué tal este yo soy yo más mario garcés como puedan encontrar este pero como me hayan conocido porque luego y pues bueno al igual que gaby pues también comparto esta afición por la literatura de horror bueno de hecho gabi fue la que me transmitió esa afición a caray eso eso yo no lo sabía porque yo recuerdo que la forma en la que nos conocimos fue precisamente que te que te compré un libro de valdemar y de ahí comenzamos a hablar y dije a como que este chavo como que si le gusta de al caras todo este todo este ambiente si te parece que es más grande que yo y desde que era pequeño o sea hablaba de poe lo que emergente así como seridan a seridan si oigan y ustedes tienen un proyecto aquí también en youtube verdad y así se llama marismas del sueño en donde analizamos diversos autores obras y pues va cambiando dependiendo en este año ha sido por los nacimientos o muertes en otros años pues será dependiendo ciertos temas pero en sí es de lo que nosotros hemos leído lo que nos apasiona y y pues platicamos mucho más de los de las historias a lo mejor que hablar de otro tipo de cosas y contamos bastante del cuento pero también lo analizamos y sobre todo es para ver si a la gente pues igual le interesa a través de nuestra visión porque cada quien al hacer su lectura tiene una visión distinta entonces en eso se basa nuestro programa y pues bueno el canal como tal se llama random in dreamland y los programas en este marismas del sueño que se enfocan propiamente en amos a literatura y sueños de celuloide que es estamos hemos grabado como dos que es cuando nos enfocamos a medios audiovisuales también si carlos enrique tabuada exactamente porque fue el que vi hace poquito sobre este director de cine mexicano y que ahí lo estuvieron comentando estuvo muy padre muchas gracias pues bueno chicos pues este para lo que nos compete vamos a hablar sobre el nuevo libro de ligoti antes que nada antes de comenzar esto ustedes también tienen por ahí que de hecho cuando fue su cumpleaños del autor hicieron un programa cómo fue que ustedes conocieron a ligoti cómo fue que se acercaron a este autor de detroit si no me equivoco fue por qué bueno como nosotros como todo al aficionado al horror creo es de lengua español que su lengua nativa es la lengua española creo que en algún punto salta la editorial valdemar y en las antologías no me acuerdo si en la de una de las antologías de valdemar en la de miedo en el cuerpo creo que hay de un primer cuento así es y luego como que de repente hace como cuatro años fue como que tuvo un boom ligoti ya estaba publicado en valdemar y tuvo un boom ya por ejemplo se referenciaba por ejemplo de la editorial roca me parece los libros de súper terror que publicaba como lo contemporáneo en los ochentas en algunas antologías viene también ligoti y luego también estaba el libro que ya no se puede conseguir en digital que es el de la fábrica de pesadillas de la parte del antiguo de la ex es el previsto factoría de ideas ideas así es yo también lo fui encontrando de poco en poco y en antologías luego me gusta escuchar audio libros y me empezaron también a salir muchos cuentos de él y me pareció un autor muy interesante omar me trajo este libro de cuentos era la fábrica de pesadillas y donde empecé a leerlo él me lo recomendó mucho me dijo que era muy bueno yo lo empecé a leer y recuerdo que empieza con el retoso y la última fiesta de alequín me encanta me encantó entonces lo comenzamos a leer y así nos fue llamando bastante la atención y pues vimos que era un autor pues muy superior a muchos otros que habíamos visto así últimamente y pues nos enganchó es 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 muy interesante aquí este punto me piense que a mí me ocurrió algo parecido entre rebuscando el catálogo de valdemar yo me había hecho con algunos títulos de la gótica y estás viendo como que la sinopsis de del resto de los números y de la forma en como pues fíjese cómo es el negocio de todo esto que te lo ponen en la sinopsis así con letras grandotas es el lovecraft de nuestro tiempo es el heredero de edgar alampo de nuestro tiempo no es como que quieras o no como que eso que te hace que te genere cierta espinita como que cierta curiosidad y es cuando lo lees y dices a caray y lo empieza a leer y ciertamente aunque sí tiene varias reminiscencias hacia todos ellos me siento que maneja un estilo muy particular y que conforme ahorita vayamos viendo todo esto de él de el libro del que vamos a hablar hoy creo que ahí vamos a desvelarlo porque creo que este este libro nuevo como que es el ligoti más perfeccionado más digamos más en su cumbre que que yo he podido leer si de este es un ligot no sabré cómo definirlo es que siento que está la esencia en los demás libros pero aquí no sé quizás tenga que ver con esta parte de la poesía y bueno pero iremos viendo si iremos viendo toda esa parte ustedes porque este por ejemplo han sabido algo sobre este nuevo libro como fanáticos del pues del terror del horror sobre lo que es el vínculo espectral lo que representa en sí o sea ustedes han sabido algo pues como tal no me suena a lo que leí en uno de los poemas que era el vínculo espectral pero como toda esta parte de los no sé si te refieres como todo lo que rodea la publicación así que yo muy poco realmente sí la verdad no de esto no 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 tanto más bien han sido los anteriores títulos de ligoti donde yo he estado más acercándome a su lectura bueno yo de lo que he podido ver y eso porque lo saqué directamente de la este del prólogo que lo hace alberto ávila salazar básicamente este es el trabajo entre comillas más reciente de ligoti por ahí nos empieza pues a comentar cómo fue la concepción de todo este libro es básicamente pues un ligoti que ya saben que el señor está un poquito entrado en años ya está incluso pues enfermito en algunas ya en ciertas cuestiones y fíjense que estaba checando toda esta parte y comentan que como que le pasó algo parecido a lo que fue el director de la película esta surrealista begoten no sé si hayan visto esa esa peli donde un sí donde un ligoti ya en cama que ya salió de este ciertos procesos quirúrgicos en el hospital de ciertas operaciones se dedica lo que es a a darle vida a todos estos bueno contenidos de aquí en especialmente son los dos relatos que es el de el de metafísica morum y la gente pequeña entonces los tiene ahí como que dice inéditos como tal y decide publicar los decide publicar los aparece precisamente pues en una publicación en inglés y ya luego se pasa lo que es aquí al al español sí bueno si lo he visto algo que es creo que también con la segunda parte que es paradojas del infierno que es como dos poemas y un cuento este como que bueno también había visto que era como que esta parte inédita y como que sacó esta compilación bueno creo que más bien se va bueno puede irse viendo cuando una medida que vamos avanzando como la lectura si ustedes por ejemplo ven que básicamente y sobre todo aquí en méxico más reciente ya ven que ya lo hemos dicho al igual tipo lo conocimos en su mayoría pues por valdemar que opinan que otra editorial que en este caso es aurora dorada que comparte y el nombre con la orden hermética que les parece o este que opinan de que se haya aventurado a traer a este a este autor bueno a mí me gusta mucho me parece fenomenal que más personas conozcan a ligoti creo yo que a pesar de ser bastante conocido por lo que comentas tú de el nuevo lovecraft no hay cosas así no es tanta la gente que lo conoce y podría parecer a lo mejor al principio un autor un poco complicado pero a medida que no lo va conociendo se engancha completamente con su lectura me parece maravilloso y eso de la del nombre que tiene que ver con aquella antigua organizaciones esotérica que tenían en el londres del siglo 20 y finales del 19 pues me parece encantador a mí me gusta mucho ligoti y de verdad sí me encantaría que más personas lo leyera está muy bien que valdemar lo haya sacado pero me parece muy bien que otra editorial se animé a publicar y aparte de verdad sí bueno creo yo que bueno esta parte quizás es ver con unos nuevos ojos a ligoti en esta editorial porque aparte pues el equipo editorial no es el mismo o sea los traductores son el mismo y quizás eso también es de otra perspectiva y aparte pues es en otro campo pues aurora dorada es como más bueno no me gusta tanto el término new age pero es como la editorial new age digámoslo así de cierta manera entonces eso le da un campo totalmente que creo que también le entra mucho porque es esta parte de la conciencia de que es la realidad o sea esas partes creo que son muy afines a la literatura de ligoti y creo que al final de cuentas pues éstas cómo serán las ah bueno no sé como estas sectas y demás cosas bueno por decir algún nombre sí 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 de hecho si has revisado un poquito el catálogo de aurora dorada como que es esta combinación entre como que literatura fantástica o temas de que van relacionado con ellos y como tú dices con temas de literatura pues esotérica de new age ocultista ya ves que aparte del de ligoti bueno por ahí también me hice junto con él con los ensayos de clark ashton smith y luego ya ves que tienen el ensayo o la investigación de este lovecraft de providence entonces como que tienen todo eso y aparte le mezclan como que libros de este crowley le mezclan desde grimorios de la orden draconiana le mezclan un montón de cosas ahí lo que es en el catálogo y ves es muy interesante la verdad sí de hecho también bueno o sea es interesante pero el curioso creo que de hecho una vez había visto un libro que era como todas las referencias esotéricas que hay en la literatura fantástica y creo que al final de cuentas una cosa se nutre de la otra realmente yo creo que los esotéricos en el truco se nutrió de la ficción en algún momento de la narración principalmente entonces es interesante y aparte es creo que si se va como que aurora dorada está como abriéndose este camino porque también por ejemplo este uno de los que sigue con los mitos de tulo que era muy popular porque ya se murió queda este es que tiene un cuento en el de alas tenebrosa es una recopilación de este yoshi tiene ahí un cuento y tiene originalmente ahora decisiones para publicarlo pero luego creo que se lo pasaron como a la biblioteca de carpas y la biblioteca de carpas fue lo que el público últimamente pero como que se nota que ya también tienen ese esa idea de querer publicar esa literatura fantástica y quizás muy como lo más contemporáneo pues digamos últimos 30 años sí y aparte pues está bien porque si te fijas pues nos hemos nutrido mucho de autores clásicos y hay muchos autores modernos como que traen esta este lavado de cara totalmente nuevo con estos temas y quizás no es que digas a lo más novedoso pero quizás en estos tiempos pues pues viene bien en cierto sentido sí sobre todo para conocer o sea porque por ejemplo bueno otra editorial que nada más aquí para mencionar rápidamente este dilatándome está publicando mucho de lo que actualmente se publica de los autores modernos estoy hablando 10 15 años quizás entonces pero sí es muy interesante para mí muchas cosas que está publicando dilatando mente se me hacen bastante interesantes como son precisamente los alumnos de ligoti como john como john podjet y este matt cardi no por ejemplo sí 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 entre otros está este grado está el de la novela de black metal la novela de la es y cierto está esa la de corp spain que es como una mezcla de esta parte del black metal con 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 el horror cósmico bueno con lo que llamamos horror cósmico sí está publicando cosas que yo he visto que son como modernas y yo diría 10 15 años pues sí pero sí o sea realmente el panorama yo creo que la literatura de horror y literatura fantástica ahorita el lengua española es muy bueno porque se está publicando mucho este fíjate que el que aurora dorada tenga todo esto del catálogo de libros esotéricos libros ocultistas fíjate que no es coincidencia el que tenga esto y que ligoti haya aparecido ahí yo tengo como contacto precisamente al editor del vínculo espectral porque ya hace algún tiempo en la antología de splatter punk que me que me invitaron pues el señor ayudó a hacer lo que fue el prólogo y entre esas pues ya ves que vas agregando a la gente y le vas ahí hablando ya cuando vi que él estaba muy involucrado con aurora dorada y que él había hecho la edición desde la traducción el acomodo de los relatos las notas del traductor al pie de página y eso dije le voy a preguntar algunas cosillas para cuando hagamos este este vídeo a ver qué me puede decir de este cómo fue no porque pues ya sabes que no todo lo anotan en los prólogos en las presentaciones y siempre hay algo detrás de de mambalinas entonces la pregunta hoy es este cómo fue que pues que lo imprimieron aquí qué pasa y esta parte si viene de hecho pues en el prólogo ligoti es el que se acerca a aurora dorada para que les publicó para que le publiquen ellos el libro sucede que carlos pla el editor como tal ahora sí que es el dueño del editorial había contactado con con este matt cardín porque él quería hacer el libro de entrevistas de ligota ya ves que ligoti y ya lo hemos comentado lo comentaste tú en tu especial en el especial de ustedes yo también lo he dicho que ligoti es una persona que se rehúsa a salir en público no le gusta la vida pública entonces tener como que estas entrevistas era algo pues llamativo y aurora dorada las quería pero resulta que este carlos o sea recibe un correo del propio ligoti diciéndoles algo así como pues oye es me gusta mucho tu editorial y sé que quieres sacar mis entrevistas mira tengo unos cuantos inéditos en español no sé siquiera sacarlos y entonces fue así como se hizo esta esta pues esta colección no esta pequeña selección de cuentos que son los que están aquí y es básicamente junto a estos dos libros tanto el de paradojas del infierno y los dos que trae el de metafísica morum y la gente pequeña junto a los dos tomos y decía que los veía muy este muy coherentes y una forma pues para reserrar toda su trayectoria literaria y que en este caso pues básicamente pues el resto es historia no salió y de hecho creo que aparte de la edición al al público lamentó no haberla conseguido hay una edición de 93 ejemplares firmados por el propio ligoti y que me imagino habrá volado sí y bastante rápido sí sí me imagino sí como momento de esta historia detrás de cómo fue que el ligoti se acercó a los editores porque precisamente porque yo lo veo como un recluso sea como alguien que no quiere realmente tener pues mucho contacto ni con la sociedad de a lo mejor ni con las editoriales y esto se me hace interesantísimo sea que de él haya salido acercarse a la editorial que les haya gustado el trabajo me parece muy interesante y por algo se acercó o sea están me imagino muy en sintonía con lo que quiere mostrar entonces se me hacen cuadrísimo no sabía esta historia pero se me hace muy muy interesante y tú mario qué opinas pues a mí me deja más dudas o sea o sea que o sea que tanto conoces y está familiarizado con el lenguaje español o sea o sea como creo que bueno me deja más dudas pues eso de hecho creo que es algo es algo que yo pienso que creo que sí debía haber incluido en el en el prólogo porque pues al igual que los cuentos o sea te va a dejar muchas más dudas pero pues pero son dudas marca del ligoti como las que como las que hay en sus historias no sí pero toma en cuenta que sí es extraño o sea que de él haya salido acercarse al editorial y demás es que sabes también porque fue pensado cuáles y todo es que sabes también porque fue porque también me comenta el editor que dentro de aurora dorada hay varios ocultistas modernos que al ligoti le interesan que en este caso es como hay en carro dogs dux dux malbonización dux entonces todos estos autores pues como que le interesan al ligoti y él quería estar compartiendo pues ahora sí que catalogó quería estar compartiendo ahí espacio entre entre ellos y como ven y ya comentando más con el editor pues y ya analizando esto y hasta el mismo me dice no o sea siento que el ligoti no sé ustedes aquí que vayan a opinar en esto pero es lo que me comenta que el ligoti parece en cierto sentido por lo que escribe parece ser alguien orientado hacia el mago práctico porque es un tema que en cierta forma le interesa y ya rememorando ciertos cuentos que pues ya leía en los otros libros de él y luego sobre todo en estos dos nuevos tiene como que cierto sentido no de hecho ya ahorita los vamos a comentar metafísica morum por ejemplo o sea tiene un un sabor en cierta medida esotérico muy onírico como si fuera algo así como un despertar oscuro de la conciencia no más o menos sí sí de hecho esta parte es muy es un tema muy común en la imagen quimia esta parte del despertar de la conciencia o sea no es bueno de hecho pues mucha gente cree que como que la magia era nada más como pedir cosas y ya están también era como este sistema no sé si llamarlo filosófico e incluso yo diría hasta precientífico porque los filósofos se pueden sí sí es algo así o sea realmente mucha de esta de la que se llama magia que tiene que ver con esta parte con este despertar pues como místico pues despertar de la conciencia no como si porque si te fijas está desde platón o sea platón con su famosa alegoría de la caverna te habla sobre todo eso ya de ahí si te fijas es como una gran base de la que parten otros filósofos y otros conceptos químicos mágicos esotéricos sí sí de hecho sí es muy común y pues hasta de alguna manera pues la literatura bueno creo que la literatura general creo sí la literatura de horror nos conecta más como como a esta parte eh mística o sea porque al final de cuentas como Guillermo del Toro decía en una mitología unos cuentos a una colección eh pues o sea el no estoy para pasarlo pero pues mira pues la conciencia pues al final de cuentas eh el horror al conocernos a nosotros mismos pues bueno o sea que mejor despertar la conciencia saber a que le tenemos y saber es de alguna manera conocernos a nosotros mismos ajá exactamente y bueno pues básicamente esa es la historia de porque apareció en Aurora Dorada este nuevo y flamante flamantemente oscuro nuevo libro de Ligotti entonces es muy curioso y pues decidí hacer la reseña de esta forma o comentar el libro de esta manera porque teniéndolo aquí ya entre manos ya vamos a estar viendo imágenes de fondo en estos momentos imaginémoslo este es muy delgadito entonces hubiera sido una reseña muy muy cortita entonces hablarlo así creo que es más ameno sobre todo pues con amigos ¿no? ajá sí bueno vamos a ver entonces a lo que es ahora sí el mero mero contenido y habíamos comentado que pues este libro se divide pues en tres grandes partes que dos de ellas son dos relatos y una es una compilación de poemas metafísica morum la gente pequeña y paradojas del infierno chicos ¿qué me pueden comentar del primer relato? ¿lo conocen? ¿lo han podido revisar? sí metafísica morum pues bueno aunando un poco en el título morum bueno esto es lo que estoy buscando es como una especie de de caracol no sé si bien en el término latín entonces si buscas como el simbolismo está esta parte de como la espiral microcósmica entonces es como lo que estabas diciendo del despertar de la conciencia o sea pues a final de cuentas esta parte microcósmica es como bueno como en el renacimiento o sea para que había lo macroscópico lo microscópico esta parte pues esta de conciencia dentro o sea a final de cuentas nuestra conciencia dentro del universo es como una parte microscópica de él entonces de alguna manera es como ese despertar es un cuento como los del igote o sea me parece que este yoshi decía que que no había forma de no identificar una literatura del igote hay estos elementos de del protagonista que tiene bueno me parece que es una serie de presión y estados eh ansiosos muy fuertes eh que va con el doctor este está como esta historia de su pasado ambiguo todas estas cosas del egote que realmente te dan esta sensación de yo lo llamaría de alienamiento de la realidad eh de hecho esta parte que dice sobre el alineamiento de la o de la realidad eh viendo un poquito aquí del prólogo ya como que reflexionándolo ya un poco es cierto está ciertamente basado en algunos conceptos sobre lo que es la filosofía de Kant o sea volvemos a recaer en esa parte como que la filosofía y todos estos temas como que si van bastante de la mano eh y sobre todo bueno aunque muchas de las veces no nos guste porque soy a veces como que muy presuntoso decir como que terror filosófico cuando nos referimos a ligoti pero creo que metafísica moruma es de los que más como que más marcado tiene aquí esta parte de hecho la traducción como tal o sea vendría a ser metafísica de la moral o del comportamiento y si tiene cierto sentido con lo que dices con lo de la analogía que hiciste de lo del caracol y esta espiral de cómo va dando hasta que surge no hasta que sale a la a la verdad a los a lo que es la realidad no ajá y de hecho o sea en el cuento esta parte de lo que surge eh o sea como surge pero en realidad es una es una o sea ni siquiera es él es o sea como que toda esa otra parte es la parte del otro protagonista que es el doctor que es o sea eh allí lo interesante o sea porque hay me parece que creo que después en uno de los poemas decía me confundo ahorita pero está esa parte de o sea si tú no sabes que quién eres tú o sea o qué eres tú entonces pues estás completamente alienado de la realidad o sea no no puedes ni siquiera eh y aparte pues eso es eh pues nos da miedo pues porque en realidad no nos vamos a poder sentir a gusto en ningún en ningún plano que creo que eso es también a donde apunta mucho del horror del ligote de de hecho no sé si yo estoy así como que haciéndome ideas pero no sé si notaste que ese cuento del ligote como como que apareciera como si te estuviera narrando una especie de pesadilla porque tienes esta parte que está soñando con este ser que lo está acechando que de que básicamente lo describe como un o la palabra que utiliza que le hace que se traduce aquí en el libro es como vendedor eh o es básicamente pues alguien que le ofrece algo no sé si lo traducimos de una forma más contextual entonces la manera de en aquel como tú dices como que tiene estos achaques como que de locura como que de alguien que ya no está clínicamente bien que tiene que ir al psiquiatra y que aparte está sufriendo todo esto la manera en la que lo describe te digo parece como que una especie de pesadilla no sé si lo si si lo vieron así si de hecho eh es muy obvio que o sea es esta parte yo creo que de hecho también eso es uno de los eh adjetivos con los que se califica al ligote de pesadillesco o sea porque es esta que te hace esos reflejos de las pesadillas del porque esta parte de el sueño parece que es la realidad pero quizás no es la realidad o quizás sí y quizás la esta otra realidad es y o sea a final de cuentas eh creo yo que también el la literatura del ligote es esta parte de y somos o sea a final de cuentas porque la pesadilla no es nuestra realidad o quizás la pesadilla es la nuestra realidad sí sí y incluso en este mismo cuento fíjate que hay algunas categorías estéticas de 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 las 6-7 que hay este que que lo engloba y que se me hace muy curiosa la manera en como el ligote lo trabaja no sé si él es consciente de la forma en la que integra los elementos o no no sé si le salga de forma natural pero yo aquí puedo pues advertir eh la categoría de lo de lo siniestro o sea en esta parte de cómo te describe los escenarios de cómo lo están acechando ya sea en el sueño o en la realidad y hasta de lo de lo cómico no porque la manera para no spoilear aquí a los a los espectadores la relación que tiene con su doctor con su psiquiatra cuando al final te das cuenta hacia dónde apunta tú puedes decir ah no no friegues pero y resulta bastante cómico pero ya hasta que le vas dando vuelta y lo reflexionas y dices wow en cierto sentido como que eso mismo también hace que sea como que terrorífico horroroso porque le estás confiando algo a una persona que no sabes en cierto sentido pues qué va a hacer o qué control tiene si de hecho en eso bueno creo que también aquí se ve como lo que decía que están como muy en 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 perdón de bueno entonarse como en sincronía no sé por ejemplo en una parte en uno de los poema sobre todo exactamente habla de que qué va a ocurrir cuando el titiritero se encuentre con su títere y te das cuenta que no es que no es diferente a él creo que esa parte de lo que dices o sea de que cuando tú le dejas esa parte la comprenda pero qué tal que si es esta igual que tú o tienes un reflejo porque también por ejemplo está el cuento este del el sueño de un maniquí que es este psiquiatra que un maniquí entonces eso es muy muy ligote es esta parte de somos en realidad o sea no este somos una creación de alguien más o sea eso yo lo podría creer porque pues mucho de la realidad es que por ejemplo decimos a parece que alguien más también lo vio entonces aquí donde se va tambaleando todo esto y luego el concepto que usa que dice que protagonista que son un tanto metafísico no sé si lo trajeron igual sí o sea pues cuál era la metafísica era esto que bueno originalmente era esto que eran los libros que estaban más allá de la física pero es esta parte que pues va más allá de esta realidad que creo que aquí se ve muy bien sí y ya cuando como tú dices no como que esa cuando ya esas cuestiones que te hacen que te preguntes sobre si lo que estás viendo es real o no que eso vaya hacia otra persona y que esa misma persona demuestre lo que es el miedo como es el caso de el doctor en este relato de metafísica morum que es lo que al final hace que te que te genere esa inquietud como lector porque cuando esas líneas cuando pasa el doctor dice es que yo también lo he visto está a la vez como que tan apocado pero a la vez lo dice todo y es una sensación que te genera como que la de wow que profundo como dice meme sí es que de hecho creo que por eso se le ha catalogado un horror ontológico porque es como global a la raíz del ser pero bueno como decíamos pues es que al final de cuentas todo el horror es ontológico o sea y existencial porque nos hace ver entramos bueno la buena literatura fantástica es nos lleva a ese estado y pues bueno yo creo que el icono lo hiperboliza entonces ahí está esa creación por ejemplo es muy raro también que en este tipo de cuentos por ejemplo que no diga el nombre de los eh de las protagonistas todos en vivo sí bueno yo no sé este cuenta no lo he leído pero recuerdo uno donde hay un empleado que lo mandan a una ciudad cerca de la frontera como un desierto dice que sólo hay una calle y que la oficina realmente la oficina es me recuerda bastante a el castillo de Kafka porque es algo que está ahí pero son trabajos que que son como mecánicos en sentido lo invitan a a una cafetería donde no hay nada de comida solo hay café y él se entera de que desaparecen los empleados y él tiene miedo de irse de aquí y al mismo tiempo no tiene fuerzas como para abandonar este lugar cuando al fin se da cuenta de que es lo que le pasa a los empleados él piensa que por fin como que sus pesadillas se cumplieron y de algún modo acepta y es como este horror de la vida cotidiana pero como que hay una realidad distinta o sea esta calle extraña de la que él habla que sólo es una calle no existe más bueno igual lo podríamos imaginar pero él lo cuenta como si fuera un sueño que parece que él en realidad va a traspasar a otra realidad y al final creo que sí porque lo que encuentra pues parece algo completamente fuera de este mundo sí de hecho no sé por ejemplo si ustedes es que viendo todos estos cuentos y ya lo comentamos ahorita no sé si ustedes han tenido como que estos sueños tan vívidos y que cuando te despiertas y los recuerdas y en cierta forma dices ah yo o sea yo he tenido esto que se parece como a uno de los cuentos que he leído ya sea de determinado autor sobre todo ahorita de que estamos hablando a mí me ha pasado mucho que a veces he tenido no sé si sean sueños pesadillas no sé cómo clasificarlo de que sueño que estoy caminando en alguna parte del mundo y que sé que es de noche pero está iluminado por un sol y digo cómo va a estar iluminado por un sol si se supone que es de noche y entonces esa disonancia lo que te genera un un auténtico terror y creo que es lo que el higotip puede transmitir al papel con palabras sí así es a mí sí me ha pasado una vez soñé yo sentía que era algo muy locraftiano era dos personas que se habían sumergido como a un lugar muy profundo muy profundo en el mar pero lo encontraban como una cueva donde había aire entonces sólo regresaba uno de ellos y le preguntaban qué había pasado con su compañero pero justo cuando iba a platicar me desperté entonces no supe qué había pasado pero era muy extraño porque yo también decía es que cómo es posible que exista un lugar donde porque yo los veía que ellos se quitaban como parte de su traje para poder respirar y entraban en esta cueva en esta cueva más bien cuando entraban ahí era cuando podían respirar y yo decía es que esto es muy y cómo puede suceder esto es muy extraño pero yo estaba tan interesada que decía qué es esto por qué están ahí qué es es una parte de arriba y van a entrar ahí o qué pasaba pero si hay algo en disonancia que dices si esto pues qué qué está pasando aquí qué es la realidad si esa como que no no es normal ajá sí y pues esta parte de hecho creo que en una parte lo mencionaba eh como se llama las anotaciones del doctor no sé qué acerca de la liter que hablaba de que era esta parte como de bueno que es muy clásico de la literatura fantástica esta parte de que irrumpe en la otra realidad eh pero bueno mencionaba algo así que como eh por ejemplo los zombies o algo así que porque nos nos daba hacer eso porque era algo que no debía ser y y por eso aquí los sueños también es esta confusión porque es que eh los sueños se supone que es algo que no debe ser porque que bueno nos han hecho creer o creemos que son que no es la realidad tal cual entonces eh bueno por ejemplo el otro día estaba viendo que según decían algo así que que los bebés no saben diferenciar entre un sueño y la realidad porque no se les ha enseñado entonces me quedaba diciendo y dije eso es muy eso es muy porque pues o sea como vamos a diferenciar esas partes pues si ellos no tienen lo que esta parte de la conciencia supuestamente y como bien lo dice ligoti no la conciencia es la madre de todos los horrores entonces cuando te das cuenta de la verdad esa misma verdad te puede aterrorizar te puede asustar así es si y es y es abrumador de hecho y y creo que este punto va relacionado para pasar a lo que sigue con el siguiente cuento que conforma la antología bueno esta pequeña antología este pequeño compilado que es el de la gente pequeña que me pueden contar de este de esta narración bueno el de la gente pequeña este hay como un background como se dice en español como un trasfondo ¿no? como un trasfondo bueno bueno tú cuando lees el título bueno si eres conocedor más o menos como de literatura fantástica sobre todo de las islas británicas del horror este la gente pequeña pues se refiere como a estos seres que pueden englobar este a los duendes los gnomos este los seres paricos las hadas entonces bueno te quedas con esa imagen y creo que yo que si la retomo un poco y te cuenta esta parte de pues si de estos de estos seres mágicos o sea desde el punto de vista del gotico obviamente pero creo yo que retomo muchas cosas o sea por ejemplo lo que luego él cree que que es el protagonista que cree que es adoptado obviamente tiene que ver con esta tradición de lo que se llama el changeling que es como el intercambio digamos así que era este cuando los duendes gnomos hadas intercambiaban uno de los suyos con un bebé humano este que se ve en la película de laberinto donde sale David Bowie me parece que está ahí esa idea está diferente obviamente lo lleva a su plano está esta parte de de las figuras que no son humanas pero que hacen esta semejanza a lo humano y ese miedo que encontramos en eso similar o sea los que sería lo como heimlich como le decía es pronto era lo siniestro si lo siniestro lo siniestro pues que es encontrar en esto que era supuestamente familiar para ti este que no te es tan familiar y lo hace muy bien bueno es que raro lo que digo no creo que el hecho algo malo pero me parece que este este trasfondo y que es es muy interesante pero te digo lo que veo es que lo lleva a este plano son estas cuestiones que es este niño que está solitario que está otra vez que está hablando con un doctor entonces y que lo está tratando de convencer de que la realidad que le está diciendo es su realidad porque lo que luego ocurre al final del cuento entonces es muy muy interesante si es muy muy interesante a mi se me hizo un interés muy chido como me metió esta parte de de la gente pequeña y como lo intercambio en esta parte como le di a otra visión como le di a otra visión fíjate que yo no había visto o este bueno yo no lo había este visualizado de esta forma pero ese trasfondo que mete sobre folclórico respecto a los duendes y este como bueno que de manera muy convencional bueno exceptando otras historias pero como de manera muy convencional cuando lo ponen como que estos seres amigables estos seres de la naturaleza como que ah bien bien tiernos cuando está la otra parte siniestra como la que tú dices de que toman a a los niños se los raptan y lo intercambian con con uno de los con uno de los suyos no sé si se acuerdan pero a mi me hace mucho rememorar allá por las ciudades bueno estamos en ciudades distintas ustedes y yo pero compartimos ciertos escenarios eh el apartado de los trolls no sé si a ustedes de niños que les tocó cuando iban a los mercadillos que vayan estos seres y que hasta incluso había especiales en la mano peluda yo me acuerdo de más chico de más chavillo que hasta que cobraban vida y que mataban y todo eso si si y leyendo este de la gente pequeña y lo que comentas sobre este mundo folclórico como que ahorita lo recordé y si la verdad es esta parte como que te genera esa inquietud esa ansiedad porque al final recamos a lo mismo ¿no? es algo que no es parte de la realidad que rompe que es disonante con lo que ven tus ojos con lo que captan pues tus sentidos ¿no? si y bueno ya ves que Micken pues le dio bastante espacio a estas ideas de la gente pequeña en el la novela del sello negro y en la pirámide resplandeciente entre otras y él nos trae esta idea de que son seres este peligrosos vengativos muchas veces que viven su propia vida y que es mejor no no digamos no relacionarse con ellos pero bueno si existe este intercambio pues ya hay una relación ahí nada más que pues depende de cómo termine pero generalmente termina mal sí y totalmente de acuerdo con este con esta conexión que haces de la pirámide resplandeciente de hecho de hecho muy muy correcto muy 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 bien establecido aquí básicamente pues el trasfondo yodo lo que le había captado era que como tú dices o sea están estos seres que acosan al al niño este eh totalmente pues lo desquician en cierto sentido es una persona solitaria eh veo que hay un patrón a todo lo querido de Ligotti de lo poco mucho que he leído veo que hay un patrón entre sus personajes hasta a veces pienso que son como que reminiscencias a él mismo y es algo pues muy normal en la en la literatura al final del día creo que uno como autor es el que se plasma mayor este mayoritariamente ahí entonces no tenemos muchas reminiscencias de lo que tal vez él es él quiere expresar y de hecho pues en nombre de él de el libro en sí de la compilación aquí al castellano del vínculo espectral eh se reduce lo que es este cuento de la gente pequeña porque esta gente pequeña en cierto sentido altera la realidad y de las personas que son personas las corrompen hay esta suerte de híbridos que se van degradando que al final van perdiendo su conciencia van dejando de ser humanos y pues obviamente van dejando de pertenecer a este mundo que es lo que como tal pues asusta al protagonista y termina realmente por enloquecerlo y que de hecho eso es muy lo crafteano esta parte de de la hibridación entre entre especies seres y esta degradación este recuerda mucho a por ejemplo la sombra sobre smoth la sombra sobre smoth la sombra sobre smoth la sombra sobre smoth el modelo de pigman bueno el modelo de pigman de hecho si es uno si se ensignó a que es un change un intercambio si pero si las sombras sobre smoth el horror que se ha hecho o no se se me el horror que se ha hecho o no se se me de Roque in Fear ah de Roque in Fear si esta de la familia que se va degenerando es que se va ya degradando de tal manera que es como una involución ¿no? terminan siendo una especie de signos albinos de hecho hay pues bueno en una lectura un poco psicológica psicológica sería pues quizás Yligoti, este, esas como, bueno, por ejemplo, me acuerdo que leía en un libro de Lovecraft, que Lovecraft hablaba de eso porque era como su propio miedo de la degeneración, pues, porque él vio lo que le ocurrió a su papá, lo que le ocurrió a su mamá, y que pues sabía que algo no estaba bien, o sea, y por ejemplo, no sé si Yligoti también él de alguna manera... ¿Tenía ese miedo? Ajá, sí, ubicado. Bueno, o sea, al final de cuentas, por ejemplo, pues, no, no, por ejemplo, podría tener esos miedos porque si dices, si tus abuelos fueron hipertensos y diabéticos, que es muy común, y tus papás también, entonces, pues, ¿a mí qué me puede esperar? Sí, de hecho, también esta parte que comentaron ustedes hace rato sobre cómo en el, o sea, cómo en este relato, algo que parece humano, bueno, y que de hecho está en toda, este, todo el canon ligotiano, o sea, cómo algo que parece humano, pero que a la vez no es humano, también eso genera esta suerte de detonante para el horror, o sea, lo vemos con la sombra de Metafísica Morum, porque pues al final era una sombra que se le aparecía en los sueños a este cuate, lo vemos aquí en la gente pequeña que son versiones humanas, pues, en miniatura, lo vemos con lo del maniquí en sí, que el maniquí tiene, vamos, no, o sea, infinidad de significados en la literatura de este hombre, pero si se fijan, es un elemento que se repite, ¿no? Sí, con los seres de la última fiesta de Arlequí. Ah, también, los payasos, ¿verdad? Los payasos, estos gusanos. Que forman su propio... También en otro, me acuerdo que uno es como que se sacrifica y se convierte como en un títero, o sea, esto tiene, es como esas figuras que, como mencionabas, pues, son esas figuras que aparecen humanas, pero que te demuestran como esta, como que es esta burla de, o sea, por qué tú tienes conciencia y eso no, o sea, qué es la conciencia en realidad, o sea, la conciencia no fue un error, porque quizás si no tuviéramos eso, estaríamos menos estresados, no sé, ansiosos, y esa parte es como el de estos, o sea, a finales de cuentas, creo yo, bueno, esa es una de las lecturas que yo hago, que a finales de cuentas es como, bueno, como en Watchmen, que decía, entonces somos, todos somos títeres siguiendo, este, movidos por y los invisibles, y le dice, ¿qué es la diferencia a ti? Le dice, la diferencia es que yo soy el único que los ve, pero también soy un títer, o sea... Sí, o sea, exactamente, ¿no? Ya creo que yo ya lo comentábamos antes, bueno, yo ya lo comentaban antes en otra reseña, ahora sí que el encargado de denunciar que todos somos títeres, pues también está consciente que él mismo es un títere, ¿no? Y aquí lo más aterrador es ver que, pues que de los hilos no es que quien te esté controlando, como en alguno de los cuentos, sino que ver que, pues absolutamente no hay nada, y que la ilusión, o el hecho de que estás en una, pues ilusión, y esa incertidumbre siempre va a estar ahí. Así es, que de hecho, bueno, creo que lo han encontrado algún estudio, pero yo sugiero que, por ejemplo, el hecho de la realidad virtual, que empieza, pues, se va sugiriendo poco a poco, o sea, por ejemplo, lo puedes ver en el mito de la caberna de Platón, pero me parece que, como cuando ya empieza, digamos, como el epítome que fue Matrix, tiene mucho que ver con el horror de Ligotti, o sea, creo que también con eso se puede ver de una época, porque está esta parte de qué es la realidad, qué es la ilusión, él lo hace con los sueños, pero, o sea, nosotros, por ejemplo, pues a final de cuentas, por ejemplo, tenemos cuentas electrónicas, pero pues esto tiene algún sustento en la realidad, o en la parte empírica, digámoslo así. Sí, es cierto. Bueno, algo más que veamos sobre estos dos narraciones antes de igual pasar ahorita a la última parte del libro? No, 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 me parece, pero bueno, igual si algún escucha, este, yo en algún momento de Troll Hunters de Guillermo del Toro en Netflix se habla de esto del intercambio, ellos decían que también intercambiaban los trolls con, con, por ejemplo, con bebés, entonces, pues está por ahí, o sea, está esa referencia, es muy británica, pero ahí existe, o sea, para que vean que sí existe también en otros ámbitos. Bueno, y aquí por último, la sección final es Paradojas del Infierno, que como tal, pues, Paradojas del Infierno es una recopilación de ya trabajos viejitos de Ligotti, y poemas, quizás un poquito de aforismos, reflexiones, que igual todo se incluye ahí, que en el mismo prólogo, pues, Alberto Ávila, este, nos comenta que por su extensión, o por el enfoque que les quiere dar, bien, igual podrían pasar como por relatos cortos, algo que en cierto sentido, pues, le podría, este, generar cierto interés a las personas hoy en día, a las lecturas de hoy en día, porque estamos conscientes que no todos tienen el mismo tiempo para, para, este, leer, ¿no? Pero, el que sean, este, cuestiones un poco más cortitas, más chiquitas, pues, no quiere decir de que estén desprovistas de todos los elementos, y que vayan a ser, pues, fáciles de asimilar, porque, pues, en cierto sentido, por lo que hemos comentado, creo que Ligotti no es alguien tan fácil de entender a la primera. Entonces, Paradojas del Infierno es todo esto, ¿no? Es una pequeña recopilación de sus, este, poemas, básicamente, vienen tres en específico, Tengo un plan especial para este mundo, esta pequeña ciudad degenerada, y el que le da título a la sección que es Paradojas del Infierno. Bueno, sí, de hecho, creo que sí, se parecen mucho a estas pequeñas cuentos que luego tiene en las antologías, que, que, de hecho, pues, en el programa que hablábamos, decíamos que no hay como esta parte de, bueno, a mí me parecía que, que no era como si tuvieras así como una historia, sino como que es esta parte de las sensaciones, me parece que esos son los poemas. En el primero, que es, Tengo un plan para este mundo, o sea, habla como del intento de, bueno, yo lo interpreté así, del intento de encontrar un sentido en un lugar donde no hay sentidos, y ni siquiera la búsqueda, porque en el lugar de buscar un sentido, tiene, es per se, sin sentido. Y creo que es muy obvio este, este enfoque en la literatura de Icote. Sí, de hecho, bueno, igual, aquí sí nos agarramos comentando estos tres poemas, porque tienen, este, su trasfondo, ciertamente, pues, aquí nos va a agarrar la santa noche. Nada más vamos a comentarlos así, lo que es a grandes rasgos, y sobre todo el aspecto aquí de la publicación. Básicamente, de hecho, no sé si recuerdan los pequeños narraciones cortitas que aparecen en Octuario, al final, ya ven que hay una sección como que de relatos cortos, y estos tres es algo parecido. Lo que tiene, de hecho, precisamente aquí el de estos poemas, el de Paradojas, es que el editor, en los dos primeros, incluyó su versión en inglés, que es como bilingüe, está muy bien trabajado, porque así como que te vas dando como que un contraste, si, si este domina la gente, o los que nos están aquí escuchando, o viendo, más o menos el idioma, y este, van a ver que, pues, la idea central se mantiene, o lo que, o lo que podamos llegar a captar, este, se mantiene, y solamente, pues, algunas palabras cambian, que, en cierto sentido, fíjate, como que el Igotty, las palabras que utiliza, porque sí me los chute en inglés aquí, si son palabras algo agresivas, un poquito fuertes, como que te denota, lo ves en esta parte de la poesía, como que intenta darte esa cachetada, que te dice, reviva, despierta, y como que eso lo traduce en el lenguaje que utiliza. Sí, de hecho, yo creo que está, es, está muy presente en algunos cuentos también, bueno, yo leí los cuentos en inglés, pero me parece que incluso en alguna de las traducciones se nota eso, que es esta parte de, como que veas su visión del mundo, me parece, que creo que eso también estaría, o sea, está muy, es muy interesante su literatura, porque es esta parte de, yo estoy viendo el mundo desde tus ojos, pero, o sea, quizás al final de cuentas, tú también estás usando buscarlo sin sentido, un sentido al sin sentido, y, y creo que eso también, eso fue muy interesante leer los poemas, me parece que hay más, pero no sé si, bueno, no hice una comparación para ver si, por ejemplo, estaban en otras antologías, si se tomaban como pequeñas narraciones. Sí, pero, bueno, ahí están, esperemos que igual en algún momento, pues, lo saquen, si es que nos deleitan más adelante con este libro, de las entrevistas, estaría padre, estaría muy chido que, que los incluyeran como un añadido extra, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo creo que, aparte de sus reflexiones sobre la literatura, de horror, y sus reflexiones son muy interesantes, creo que es una lectura, no te diría complicada, pero me parece que es una lectura que te puede dar mucho. Sí, sí, de hecho, la literatura de horror es esta parte, ¿no? Y creo que ahí Lovecraft sí tenía esta parte de, de razón, sobre que es uno de los, bueno, que el terror, el miedo, como tal, es una de las sensaciones más primitivas, y, y te da para qué, para qué pensar. Sí, las que. Oigan, ustedes han, han tenido, porque yo no, ustedes han tenido la oportunidad de leer el de, la novela de Ligote y la de mi trabajo, todavía no está terminado, o todavía no está hecho. No, yo no. Me parece que mi novia lo estaba leyendo, pero no recuerdo. Ahorita, ahorita, yo recuerdo haber lojeado un poco. Me parece que es de la otra parte del horror corporativo, como el cuento que, es que no me acuerdo si el cuento que menciona Gaby es el de la Torre Roja, si no es otro que está ahí. No, no, no. Porque ese que comenta Gaby, viene en los de teatro grotesco, y es donde desaparece de la corporación esta, que controla toda la ciudad. Pero que también se menciona en la Torre Roja, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay cerca los dos, y habla como de esta parte. Ajá. Sí, me parece. Pero el que yo decía no es. No, ok. Bueno, pero me parece que, según yo lo que leí, está en esta parte del horror corporativo, que es muy capiano, de hecho. Pues creo que la referencia para que es muy oportuna. ¿Tú en qué editorial tuviste la oportunidad de revisarlo? Yo lo que, pero en la edición en inglés, no me... Bueno. Oh, ya. Creo que en el show, perdón, Valdemar dijo que creo que lo va a publicar. A ver, sí. Sí, porque dijeron que para este año estaba en los planes. Pero sí, me parece que son como... Ese es como el de primero, el de... El vínculo espectacular, creo que son como dos cuentos. Nada más creo que es ese y otro. Pero sí, lo que sí, como lo que lo que es, pero... No lo he leído. Pues... A uno que le va a ir, en algún momento, pasará. Pero... Sí. Y bueno, ya para dar aquí las inversiones finales, este, chicos, ¿qué opinan de lo que es esta publicación? ¿Qué les ha parecido aquí el contenido que hemos comentado brevemente? Pues a mí, muy interesante. Tengo muchas ganas de leerlo, porque, bueno, ya con lo que mencionaba, me agrada bastante Ligoti. Y, bueno, estas nuevas historias, pues, por todo lo que ustedes comentaron, me llamaron bastante la atención. Y voy a tratar de... de ponerme al día con estas lecturas. Y me encantó lo de... la historia de cómo Ligoti se acercó a la editorial. Y, pues, es bastante interesante, pues, este catálogo que están teniendo. Y también me está llamando también bastante la atención leer otros títulos de esta editorial. Y, bueno, pues, es Ligoti, creo yo. Sus ideas, sus obsesiones, pues, aquí están, a lo mejor de una u otra manera, pero, pues, esto es en sentido de la realidad. aquí estar con él. Adentro. Adentro. Ajá. Bueno, pues, bueno, o sea, creo que aquí se demuestra algo que, que, bueno, para los fanáticos ya es, puede ser muy obvio, pero, pues, es como toda la riqueza que hay en la literatura de horror. Sí. económicamente, pues, hay como que, más o menos, se le está dando un poco de, este, de atención, un poco más, pero, bueno, según yo no tanto. Y, si hubiera justicia en este mundo, el próximo Nobel sería para Ligoti. posiblemente. Sí, no, o sea, lo malo es que siempre sea menospreciado este género, es decir, siempre. Sí, o sea, la literatura fantástica y este de horror, o sea, siempre ha sido menospreciada en esta parte, siempre la han considerado para las personas no maduras, cuando realmente, pues, todo lo que hemos estado, pues, hablando, creo que abarcan muchos más temas subyacentes que cualquier otro título al que posiblemente le vayan a dar estas condecoraciones, ¿no? Sí, y, bueno, también creo que, este, para los que nos oyen que, si has mal leído a Ligoti, bueno, esta parte de Siligoti es como el tercer pilar, no sé, que ya sea la triada de los rotos, o lo que a Ligoti, pueden cuestionarlo, no hay ningún problema, este, pero, no lo, o sea, no lo vayan a obviar, eso es algo que es importante, no lo obvien, o sea, es, es un eslabón importante en la literatura de horror, este, creo yo que, que también, a final de cuentas, pues, Ligoti hizo escuela, y muchas veces en la escuela, no, eso no, quizás no es algo tan subyacente, pero, sí, creo que se ha ganado un nicho representativo dentro de la literatura de horror. Sí, a mí, bueno, yo ya como mi reflexión final, a mí esta parte de que Ligoti haya tomado esta premisa, este enfoque, y le haya dado estos conceptos para generar ambientes malsanos, terroríficos, que causen, pues, miedo, que causen terror, horror, terror, sino seriales, como Ligoti, en verdad, ahora que ya he visto todo esto, como es cierto que él se sale de todos esos esquemas, de todos esos convencionalismos que, pues, si se fijan, son, pues, sí, los arquetipos del terror que ya vienen desde antes, que han ido, tal vez, alimentándose o nutriéndose con el paso de los tiempos adaptándose, pero como Ligoti, en cierto sentido, él se aleja un poco de eso, o bastante se aleja de eso, y su percepción, lo que hay en su mente, lo que hay en su cabeza, te lo plantea, y como todas esas ideas, o sea, en cierto sentido, sí te generan esa inquietud, esto sobre las ilusiones, esto sobre lo que es real o no real, y todos estos temas, pues, en vez esotéricos, filosóficos, sobre quién soy yo, sobre el ser, ya lo hablábamos, sobre el terror ontológico, horror vacui, el horror a la nada, que ya lo habíamos comentado, pues, sí, la verdad, como si podría ser una buena premisa del terror, y estaría padre que más autores, pues, lo trabajaran, siguieran la escuela, y que sobre todo, o sea, notas a Ligotti como un verdadero heredero de Lovecraft, por todas esas coincidencias que ya vimos, de Pou también en este sentido, porque Pou si te fijas, es este horror, pero que trabaja sobre los aspectos de la mente humana, asesinos y todo eso, y que te genera sensaciones, y como Ligotti realmente toma eso, lo moderniza, y no simplemente lo notas como un simple, pues sí, pastiche, como un simple copy, sí, una copia de lo que tal vez fue el pulp, sino que le da como que su propio estilo, ¿no? En esta parte. Sí, yo creo que lo que tú mencionas es muy acertado, él está dando una nueva visión al horror, creo que esa es su más grande aportación, con todas las cuestiones que mencionas, él se aleja, digamos, de los arquetipos y nos trae un nuevo horror, que a pesar de que está así muy cerca de nosotros, a lo mejor no lo habíamos sentido, no lo habíamos visto, y además de, también estoy de acuerdo, es un heredero muy claro de Lovecraft, y de Poe, estas ideas del miedo, de la locura, el miedo a los ancestros, entre otras muchas cosas, el miedo a la nada, que no realmente no, no somos nada en este vasto mundo, en el universo, pues todo lo trae y le da su propio toque, y yo creo que esa es la maravilla de Ligoti. Sí, definitivamente, es esta parte, pues que al final de cuentas, puede arrastrarse, pero es tan, tan característico de él, o sea, como lo fue en su momento Lovecraft, y como lo fue en su momento Poe, y por eso se hace esta, esa referencia a la triada, y que, está ahí para marcar, pues, pero quizás, no sé, va a pasar un poco más de tiempo, en que se reconozca más, esa figura. Quizás ya no nos va a tocar, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero, lo que sí, podemos estar de acuerdo a los tres, es que estamos viviendo quizás, este tiempo, donde él aún todavía está vivo, y nos está tocando, pues compartir espacio, aunque, pues el tiempo realmente, si me comporto como Ligoti, pues el tiempo realmente no existe, no es una concepción, no es una construcción de nuestra conciencia, pero bueno, aquí estamos con él. Sí, así es, pues sí, también, pues sí, aquí estamos, todos, en un plan. Sí, pero bueno, es muy bonito, de verdad, no lo había pensado, me hubiera encantado vivir en la época de Lovecraft, y conocerlo, aunque pobre, pues no, no fue muy famoso, ni mucho menos, pero, Tempo, pues también tuvo todas sus dificultades, pero, es muy bonito esto, lo que tú dices, de saber que estamos compartiendo tiempo, con este grandísimo escritor, y que en el futuro, tal vez, o ahora, o mejor dentro de poco, o dentro de mucho, ya se le reconozca lo grande que es, y saber que, pues nosotros, digamos, cronológicamente, nos tocó estar ahí, y conocerlo, y que todavía viviera, es muy especial. Sí, o sea, tal vez ya no nos tocó Pou, tal vez ya no nos tocó Lovecraft, o Stocker, o Lefanu, pero creo que nos estaba tocando Ligoti, y toda su, toda su escuela, ¿no? Sí, así es. Sí, así es, y bueno, también creo que es un buen momento, para ser fan del horror, con todo lo que hay. Con todo lo que hay, sí, ver todas sus referencias, pues bueno chicos, no sé si tengan algo más que agregar, sino ya para pasar aquí, a ir cerrando esto, ¿dónde los podemos encontrar? Sus enlaces. Pues, los pueden encontrar, así, buscando, random, como el, el personaje de Locke, así, trato, en Dreamland, o sea, así como se oye, pues estamos en Facebook, en Instagram, y en YouTube. Ajá, y nuestros canales en YouTube, pues, el canal es Marismas del Sueño, y tenemos, aparte, dentro de este mismo canal, otra sección, que son, sueños de ser, sueños de ser, ahí es donde nos pueden encontrar, mi hermano es el que tiene más cuestión aquí, de manejo de redes sociales, yo soy más, de tipo, poligotica, más desconectada, desconectada, pero, pues, compartimos esta pasión, entonces, ahí en YouTube, nos pueden encontrar. Pues, muy bien, chicos, pues, de mi parte, eso ha sido todo, no sé si, ustedes quieran despedir, en esta ocasión, por ser los invitados. Nos veremos próximamente, esperemos en alguna otra ocasión, o en los canales, se sigan. Fue un placer colaborar contigo. Sí, un placer colaborar. Y muchas gracias por habernos invitado. Sí, no, el placer es con ustedes, y, pues, gracias por enriquecer un poquito más este, contenido. Pues bien, chicos, eso ha sido todo, nos vemos por el momento, recuerden, aquí en el canal de El Conde, recuerden, si quieren, no es obligatorio apoyar, ahí con nuestro link de PayPal, les digo, no es obligatorio, pero se agradece, ha sido todo, nos vemos, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.